¿Qué hay de nuevo viciados? ¿Cómo dicen eso de lo que he prometido es deuda? Aquí estamos para traeros los 10 consejos de Binding of Isaac, como lo prometimos. Y es que sabemos que no requerís de nuestra ayuda para pasaros el juego, pero nunca está de más. Los consejos de otro jugador. 1. Apréndete las coreografías. Para recibir menos daño es importante anticiparte a los movimientos del adversario. Aprende los movimientos de los bosses y sus esbirros y así comenzarás a hacer mejor las esquivas. 2. Curarse, curarse, para el juego pasarse. Es bastante habitual dejarse corazones por el mapa, así que explora bien la zona para encontrar esos maravillosos pedazos de vida. Y regresar si es necesario antes de bajar al próximo nivel. 3. Habitaciones misteriosas. Y hablando de explorar bien el mapa, esas habitaciones ocultas a primera vista pero que puedes abrir con bombas, deberías de probarlas y encontrarás salas con jugosos tesoros. 4. A ese pedrusco se le ve el cartón. Hay algunas rocas con una pequeña marca X y esas rocas tienen objetos en su interior, así que gestiona bien el uso de las bombas que también te hace falta para destruir estas piedras. 5. Como dice tu abuela, es mejor ahorrar que a lo tonto gastar. A lo largo del juego encontrarás monedas y diferentes maneras de gastarlo. Te recomendamos que no compres objetos a lo loco. Es mejor esperar a un objeto mejor en otro punto más avanzado del juego, así que no te gastes las monedas en las pachinkos, donaciones u objetos aleatorios. 6. Cuida de tu dieta. Cuidado con las píldoras que te comes, el efecto que producen es totalmente random. Así que piénsatelo dos veces antes de comerte una zagal. 7. Diógenes videojueguil. Sabemos que te gusta coger todos los objetos que te vas encontrando. Que lloras sangre cada vez que tienes que dejar un objeto y tirar para adelante. Pero muchas veces es mejor. No todos los objetos son buenos para la partida que estás jugando, así que si decides dejar un objeto no tienes más que pulsar el gatillo derecho del mando. 8. Intenta que no te den. Como dijo un sabio llamado Jun Rivaldo hace un mes, lo importante es que no te den. Así que agudiza tus sentidos de shinobi y concéntrate en los disparos del enemigo. Sí, se parece a la primera ley, pero no es exactamente la misma. 9. La patiencia. Y es que este juego es el típico juego que te saca de quicio, así que no olvides que la concentración y la paz interior te llevarán al éxito. Y 10. A masacra con todo, porque la única forma de poder llevarte por delante a todo lo que se te cruce es disparar sin discreción. ¡Hasta la próxima, viciados! No olvidéis que podéis dar like a nuestro vídeo, podéis seguirnos y sobre todo, compartirlo con vuestros amigos. Además de ello, esta vez os retamos a hacer el challenge de viciados de la frontera y pasártelo en menos de una hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!